Max Payne Me llamo Max Payne Mi mujer y mi hija fueron asesinadas Fue algo relacionado con la droga de diseño UV Me trasladaron de la policía de Nueva York A la agencia antidroga Y me infiltré para encontrar a sus asesinos Me acerqué demasiado Me incriminaron en un homicidio Marcito Sin nada que perder Fui a por la mafia durante la peor tormenta invernal Vista en el último siglo Mi primera visita fue a Vinny Gognitti Un habitual de los bajos fondos aficionados A desahogar sus frustraciones con prostitutas menores de edad Lo dejé desangrándose en un callejón Después de conseguir lo que quería de él Conocí a Mona Sachs En una discoteca gótica en Ragnarok Una asesina sueldo Le estaba mostrando la misma persona El sádico marido de su hermana Me sentía traído hacia ella por un cúmulo de razones equivocadas Hice un trato con Vladimir Lem Ese ruso sabía cómo conseguir lo que le interesaba Me ayudó a llegar hasta el jefe de la mafia que estaba buscando Pero me metí en camisa de once vara con el gobierno Un tipo misterioso llamado Alfred Woden me reveló el nombre de mi verdadero enemigo Nicole Horn Woden y Horn eran miembros de una sociedad secreta El círculo interior estaba detrás del V y de todo lo demás Woden y Horn Cuando trabajaba para la fiscalía Mi mujer había descubierto por accidente Papeles que incriminaban a Horn Woden prometió ocuparse de los cargos que me imputaban Si yo acababa con Horn El comisario Jim Bravura de la policía neoyorquina Estaba siguiendo el reguero de casquillos que yo iba dejando Los disparos no me dejaron oír la sirena Pero no ahogaron los hallazos de mi difunta esposa Mona salió conmigo en contra de Horn La recompensa para ella fue una bala Su cadáver desapareció tras las puertas de un ascensor Yo maté a Horn Me entregué a la policía Tenía bastantes pruebas contra Woden Para estar seguro de que cumpliría su promesa Me mentía a mí mismo pensando que todo había acabado Seguía vivo mientras mi familia estaba muerta Pero no había acabado Vamos a empezar con una partida nueva Primer episodio Bueno, esto pone en modalidad Pero... Creo que son como... Diferentes niveles de dificultad Vamos a jugar con la primera La mansión actualmente Dios mío He acabado siendo toda una damisela en apuros Estaban todos muertos El amor mata La quería Tenía elección El pasado es un abismo insondable Intentas huir de él Pero cuanto más huyes, más grande se hace Los bordes del precipicio Te rozan los talones Tu única opción es girarte y hacerle frente Estamos en el lugar de los hechos Repito, estamos aquí Pero es como mirar dentro de la tumba de tu amor Revisad la zona, no habráis fuego O como besar el cañón de una pistola con una bala en su negro nido Lista para volarte la cabeza Se nos va Heridas de bala, cuchillas de lazadas, traumatismo craneal Y solo Dios sabe que más Está en shock Ponedle dos intravenos ¿Has llevado a la UCI de inmediato? ¡No responde! Este tío tiene un pie en la tumba Lo estamos haciendo Al despertarme esa noche en el hospital Creí que las cosas no podrían empeorar Abrí los ojos y todo recuperó la nitidez Estaba muerta Estaba herido Mi crimen, lo que había hecho era como un abismo a mi espalda Me siento identificado Tenía que alejarme tanto como me fuera posible Con tanta cabeza El mundo estaba sacado de quicio Sufría alucinaciones Tenía que huir Bien, vamos a jugar la primera hora y media A ver más o menos hasta las once y cuarto Por ahí por ahí A ver si no nos mata Mucha parte Ya estamos Corre Max Payne Corre Max Payne Yo estoy regulero A base por aquí pastillita Vamos a ver si puedo cambiar la velocidad A ver A ver Viento Combate Acción a la ropa Este ángel lo puedo buscarse al mínimo Que se mueve muy rápido Max Payne Vuelta a las armas Policía, quieto ¿En qué pensamos? Hola Ya funcionan las cajones Creo Max Max Contéstame Tenía una laguna en mi memoria Como un agujero de bala Donde deberían estar las respuestas Quería escarbar en lo más profundo de mi cabeza Y sacarme el sufrimiento Esto era una de las cosas súper molonas De la jugada de aquella época Que intentaban Que fuera todo interactivo Todo utilizable Y que funcionase como la vida real Que diga lo que quieren Doctora Magdalena Cancelen la reserva que hice de la cama La inspectora que esperábamos ingresó cadáver Va de camino a la muerte Vaya, vale La calle es de Roma grande Yo me ocuparé de Payne Puede darse por muerto Alto, policía de Nueva York Lo encontré Oh, no me ha dejado eso No, no me ha dejado eso En los controles Hay alguien más por ahí Buen tío mía Una borrachina se carga media Que hora Es una de ellos Ha venido a matarnos Atrás, Payne Winterson Pero eso ¿Te lo recuerda? Buah, a este se lo ha cargado A este le ha dado a matar Dos pistolas mejor que una Siempre Recordadlo, niños Dos pistolas Siempre es mejor que una Se me oye bien No Cabeza Hablo muy lejos del micrófono Hay que hablar cerquita Ahí, venga, vamos Buenas días Buenas días Vengo a matar a todos De gracia A ver, si le doy No se puede suspender El tiempo Vale A ver, venga Esta segunda parte Yo La otra cosa muy chula El tema de la cámara Que es parte de la mecánica Del juego Actualmente la cámara Hace que no la pueda utilizar Como ventaja Aquí sí Pero yo oye Pensante, vaca, me quedo aquí sentado Comenta al fumado Diagnóstico Esquizofrenia para los Si, para pura No vas a ninguna parte ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú? Tengo a los de asuntos internos pegados al culo ¿Has sido tú? ¿La has matado tú? No, no puedo Bueno Bueno Y una mierda Pero Pero Mátalo Iban a por mí Fue culpa mía No puedes huir de tu pasado Acabarás corriendo en círculo Hasta que vuelvas a caer en el agujero del que tratas de escapar Solo que el agujero será más profundo Vale Vamos por allá Más Axe Pero tengo pistola Tengo nada de pistola Está un mal síntoma Me había levantado una vez así Sin nadar De pistola Yo, pero si está aquí Había intentado huir Borrarlo todo La moza Winterson estaba muerta Era un asesino La moza jefe La mansión actualmente Una salida en falso La cama del hospital no era el principio No había marcha atrás La decisión estaba tomada No haría más que empeorar antes del final El pasado es un rompecabezas Como un espejo roto A medida que lo vas recomponiendo Te cortas Y tu imagen no deja de cambiar Y tú cambias también Te puede destruir Volverte loco Y te puede liberar Verás las decisiones Que no sabías que tomarías Como quedarte a hablar con un amigo En el trabajo hasta tarde En vez de volver corriendo a casa Desplegaos Rodead la zona Vigilad todas las salidas Al besarla pienso en las frías leyes De causa y efecto ¿Dónde están los refuerzos? Llamad a la central Quiero hasta el último hombre Que esté disponible aquí Tengo miedo Pero vuelvo a empezar por el principio Sigo mis pasos a la escena del crimen Muy bien Nueva York La otra noche Quería que me hubieran castigado Por lo que hice Pero Buden había cumplido su palabra Sus influencias Me habían permitido salir De mi historia de violencia Convertido en héroe Qué ridículo No le di las gracias Dejé la agencia antidroga Volví a donde había empezado Al cuerpo La policía de Nueva York Se oyen disparos En un almacén de la zona Respondan Yo me encargo Es mi Diez cuatro No era una llamada Para un inspector de homicidios Pero conocía esa dirección El almacenera de Vladimir Len Estaba relacionado Con el crimen organizado Nos conocíamos desde hacía tiempo Como hermanos atrapados En bandos contrarios De una guerra Amo Amo Max Payne Amo Lealda Amo Lealda Amo Lealda Que película más mala La de Mac Horrible Buena Buena Multimedia Necesito refuerzos Número desconocido De sospechosos armados En su interior Puede haber rehenes Diez cuatro Van refuerzos Voy a entrar Ahora que me estoy A tu cuenta Bastante Infrentar primero ¿Cómo te va A Google Multimedia? Espero que haya tenido Un gran jueves Un gran jueves Un gran jueves Hombre Un gran jueves Sin prestar atención Al reguero de muertes Que dejaba atrás Me dediqué a misterios En importancia A los crímenes De otros Los crímenes De otros Hijo este putín A ver Podrá Aquí Bueno inspector de sanidad claro claro carlos es carlos algo de la historia julio dick justicia no carlos revilla algo de carlos revilla no 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 sé su nombre que fue incriminado en el asesinato de su mujer oye que interesante en una noche oscura y violenta busca venganza en los bajos fondos en el corazón de la oscuridad de la ciudad javier julio revilla carlos julio para mí ahora a la vez en una situación como la mía sólo se puede pensar en metálogas el amor de mi vida y tenían que pagar por ello es interesante las películas tan graciosas nada no policía de nueva york tranquilo agente despacio solo estoy limpiando no pasa nada agente trabajo para limpiezas patena no acaba de oír algo sospechoso no no oh un momento no se referirá al taller de armas de arriba lléveme allí venga claro agente si usted quiere llena de todo lo que haces no 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 un juego de remedio que me refiero увидеть que ya sabes ba ya sabes lo que quiero decir tiene todas las papaletas para que te reviente el plexo solar no manejar el culo asi que a Max no le van pero después de usted no obligale Max un pelo venga entra venga entra eh inspector tengo algo para usted que cabristi eh cago en la mano esta es un autentico juego de Max su tapadera era el servicio de limpieza se ha dado cuenta el tío es un detective bastante potente e inteligente con una alta capacidad de deducción que me dispara han disparado por detras no no vale vale si le de el botón hago esto vale estoy gastando el tiempo para tontamente hombre venga que eres no perdona soy un detective de Nueva York con problemas mentales no es lo normal allí no es lo normal allí mago en la multimedia tu que eres controlador de tortugas ninja te tendrías que sentir un poco identificado este no es tu uniforme realmente dobro los manos pero este es este va a favor de la puerta el peor enemigo de Max la puerta tío aquí hay alguien algo abierto en su punto de vista le da en su punto de vista la habitación parecía un almacén de armas pero la habían limpiado vale oye el sonido va bien o vamos a ver vamos a ver se oye bien 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 la música se ha ido todo bien por alguna razón a ver si te atacan las paradas las espejas funcionan en este juego se romperán se rompen que gasto un botón inútil de potencia gráfica se oye bien nuestro locutor no emite nuestras voces no tenemos representación en tu congreso no es un problema del juego no es problema mio que no puedo sacar el canal del audio por otro lado y no puedo activar el speech chat y tengo un sonido muy alto entonces vuestras voces vuestras preciosas voces si no es automatizada se oiría muchísimo más alto que todo había un mensaje en el contestador había un mensaje en el contestador vosotros habéis tenido contestado vaya mejor así podemos decir burrada sin salir en youtube no no cualquier cosa que digáis siempre la culpa es vuestra yo no te subo a la mesa habéis tenido contestado automático alguna vez ahora no puedo atenderte porque estoy fabricando unas cosas que mantan y que deja tu mensaje después de la señal hay gente más malvada tiene un mensaje nuevo a mi soy Vlad Vlad quien fue la pistola para que te ocuparas de mi se ríe un sueño siento no haber podido ir como tenía previsto pero me surrogeo algo malvada comunistas cuidado con los intrusos sin repasar algo si surroge algo hay tienes más que la cometa todavía no la tengo todavía todo bien no tengo dos escopetas todo bien no tengo escopetas pero tengo dos pistolas que valen vamos como una escopeta nada que hay aquí nada nada ahora mejor verdad el sonido tanta musiquita de tensión de baratillo de serie de baratillo eso cae para mi eso cae no hay nada nada que hay aquí maldita puerta vale hay algo por aquí no hay nada por aquí este juego se puede interactuar con casi todo eh mira me ha encontrado algo una latita de de casulita mira ves todo funciona en este juego al contrario con los juegos de hoy en día que no funciona la mitad de las cosas hombre no caen fuerte cosas 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 ahora te he dicho que te sientas hay muchas cosas que que tengo que tener por aquí histórica eso cae vale que más hay por aquí te he dicho que te sientas basta de chachara mátala espera los de la mafia nos atacaron no tengo nada contra vosotros chicos os habéis librado de ellos yo trabajo para vladimir cielo tú no trabajas para nadie que queres podemos alto policía de nueva york muerte destrucción bueno vea mátala por dios no no como todas las malas experiencias de mi vida todo empezó con la muerte de una mujer no hay inclusión aquí no pude salvarla ni hay discursos misándricos eh como mola eh como mola abuelo multimedia hostia que viene más gente le voy a dar un mataril a todos tenemos que acabar con esto ya pero la verdad es que hay por aquí lo quiero hey pati chiqui madre mía a ver max se ha relajado mucho brer mucho mucho no tampoco eso hace lo que puede max hace lo que puede además creo que a él le daba un poco igual está mi coche ahí vaya mierda de coche que tiene max max que con las damas sicaria no ha no ha dudado es que yo creo que su plan era una baja controlada goma eso que es lo que hace ese hero matrix habéis visto eso que eso le doy aquí hace un giro como de esquive ¿no? a ver por donde era esto vamos por aquí a ver la otra puerta no me gusta gastar la metrallita vamos a gastar balas de pistolas el giro eso pero esto antes creo que bisball sacó el giro de aquí el giro bisball me ha sorprendido yo no me acordaba este juego me lo he pasado pero yo no me acordaba del giro bisball creo que nunca lo he utilizado por vergüenza lo que tal y eso me están dando corre 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 pete pete me voy a trincharar un poco buena soca que pasa tío que pasa soca desgraciado donde estáis? donde están? se han ido? se han pirado porque ha llegado la poli se han pirado cobardes sabía que llegaba yo que soy tan cobarde que soy tan cobarde que soy del barça porque seas del barça no pasa nada hey patichiqui hola a ver va no se abre no se abre a ver que hay aquí no hay nada hombre esto que hay no se lo que hay me lo llevo max el trabajador del sistema de basura de nueva york recoge toda la mierda que haya si os dejáis chicle el papelillo basura la coge por fin pero bueno pero bueno pero pero mona pero que barbaridad mona? mona? tenemos que dejar de vernos así pero si a todo mor mona? uuuh max se ha puesto palote max en modo palote ahora no puedo entrar por las puertas ni por las esquinas max en modo palote si crees que no puede pasarte nada te engañas en el mejor de los casos estás temporalmente muerto un rayo te puede reanimar uuuh uuuh es desgraciado ja no puedo a ver que no os veo donde estáis? ya que no puedo como corre eh? como cucaracha espérate pero esta posición es muy mierda espérate ah se ha abierto la zanso vámonos vaya entera maldito mona saax le gusta mucho avatar a su hobby habían llegado los refuerzos pero los de la limpieza trataban de largarse corriendo hay ahí hay algo no? no hay nada espérate a ver si me veo a donde esta esta desgraciado por aquí hay nadie no? chiqui mario es mi retorno a qué buena qué buena por serio están aquí carreras que quieras una chica despiértame cuando hayas terminado de intentar impresionarme un ejército de demonios zombis locos del espacio exterior poño zombis locos del espacio exterior lo tienen todo solo les falta eso de partido socialista bueno bella madre mía y siguen trabajando que gran vocación tiene esta gente que gran vocación tiene esta gente osea llego yo ahí llego yo ahí y siguen trabajando que gran espíritu por la empresa así así me gustan a mi las trabajadoras de mi futura empresa imaginaria ahí que entra Max Payne con sus dos pistolas cargándose la gente y ellos dicen hasta el último minuto voy a estar trabajando y esto porque la han cogido? qué barbaridad no va no podría haber hecho lo mismo con la señora de la silla no no va yo no voy a decir lo que es pero realmente lo es es queréis pensar en una palabra que empieza por r r a c i s d a pero no e inclusión vale pero 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 muchacho pero pero que ese rollo del hero bifal este buleria 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 a ver voy a intentar hacerlo yo ah cuando recarga hace eso jajaja nada eso no lo es eso no 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 es inclusión inclusión lo que quiere decir más pena la muerte nos llega a todos da igual con los que tengas es por aquí creo que hay mucho que a ver max di tu frase buleria buleria ¿estás bien? guau detective winterzone pero estaba muerta estaba muerta estoy bien mierda oye estamos trabajando juntos estoy bien mierda así me lo has vuelto descuidado pein la has cagado es inaceptable que haya muerto la chica puedes hacerlo mejor estoy bien mierda me lo tome como un caso más pero todo cambió cuando se abrieron las puertas del ascensor y vi a mona a ver a ver si pues no la propiedad pertenecía a vladimir lem tres grupos uno a los que acabaron muertos con conexiones con el crimen organizado ruso identificados como empleados de fin dos la mafia y tres los payasos con los monos de la compañía de limpieza mencionaron un nombre kaufman esto es algo muy gordo y no ha hecho más que empezar no me gusta un pelo y tanto pain no hay por donde cogerlo para ti winterson homicidio sebastian gate va a salir en todos los telediarios el senador winterson era ideal la esencia del cuerpo todo un modelo a seguir y bravura lo sabía por suerte hay un testigo ocular coño rondaba con v me cago la hoja no quería escuchar mona era sospechosa en el caso rondaba con v coño no les dije que la había la hoja quería hacerles perder tiempo producción superproducción los demás se me morían pero su culpa se desvanecía ay dios mio inspectora winterson al teléfono pásamela es tu novio la búsqueda de compañía de limpieza patena y kofman no dio resultado eso es bueno eh ese golpe de humo hace bueno comisario está escandalizado porque más pain está a palote tengo que hablar con blad y oír su versión darle las malas noticias sobre annie fin blad había comprado la discoteca raña rock y la estaba transformando en un restaurante llamado vodka la aparición de mona había ocasionado una esquizofrenia sentía euforia y al mismo tiempo miedo y la impresión de que los males del pasado habían vuelto el comisario estaba escandalizado porque estaba el amigo max muy contento blad ronda va a ronda va la tradición rosa tienen atrapado en el vestíbulo no me vendría mal un poco de ayuda pero que sea rápido vale vale tío hagan macho tiene que llegar hasta como saben que me gusta matar no había tiempo para pedir refuerzos mi caso cobraba vida propia ningún tiempo entre por la puerta de atrás hay más que te gustó demasiado los recuerdos de mi anterior visita al lugar acechaban en las sombras oloramo bajo la nueva capa de pintura pero no me acuerdo de esto señoras y señores señoras permítanme que les presente a Max Payne el poli de nueva york que ha acabado con el mayor número de mafiosos de la historia queridos invitados hijo de Putin hijo de Putin por la madre tienes que llegar a matar a gente ¿esto que le pasa? ¿está durmiendo? un niño chiquito abre la puerta esa por donde entro por donde entro guerreros malditos obreros queres matar a todos los malditos obreros yo entro por aquí no? por donde entro ayuda cabrones que no tengo tiempo vale o que? como la hay a ver estos saltos están subvencionados cada vez que salta Max Payne cobra una paga una paga de Matrix del gobierno no que rondaza es rondaza oh dios alguien estaba hablando por la otra línea vamos a escucharlo rápido rápido escúchalo no hay de que preocuparse cariño no me va a pasar nada cuando me ha pasado algo Max está aquí ya le conoces te llamaré cuando se acabe te quiero cariño Vlad era todo un caballero tranquilizando a su novia que no era Ani Vlad cállate y no te mueras voy para allá Vlad maldito Vlad Max ya le haz oído va a por ti muere muere no Max estos mazones tienen la puntería en el culo no te costará librarte de ellos ahí está vale nosotros por donde le echamos entrado por aquí marditos esperad cuando se caiga el jamón en la lucha nooo porque a Max le va todo hay que subir 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 vamos con nuestras pistolitas me voy a curar porque las pistolitas estas tampoco es que culen demasiado no lo he venido Mike el cowboy tío este tiene una metalleta tú eres Max Payne eso temo eso temo soy Mike el amigo de Vlad tú mandas necesitas un ayudante no vamos a ayudar a tu jefe antes de que nos mate hablando vamos allá hasta que nos mate hablando que duro era el macho lo estaban pidiendo a gritos sigue el rastro no esto si que es fuerte baja la voz llévatelo todo que no pecho Winterson habría encontrado la forma de resolver esto limpiamente la lógica me decía que los refuerzos debían de estar en camino alguien habría oído los disparos la lógica es tan mentirosa vámonos solo dientes si nos arrancan uno nosotros les hacemos un shhh a rapidito aquí arriba en el ático hay más otra no 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 se aprenden eh no ahí está venga vámonos ¿quién mae por aquí? ah vale perdón perdón ¿qué le pasa a este? puta se han cargado mi colega se han cargado mi colega no cacha la mala cacha la mal cacha la mal ahora cuanto tengo de la office la una la rapidito hay que bajar rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Vlad no aguantaría mucho más, si es que no era ya demasiado tarde. Vale, estoy un poco regulero. Ya no puedo tomarme mapas. Estoy al máximo de tripitando. A ver si hay por aquí algo. Pues que tardan en curar las pastillas. ¿Para qué hay una pastilla escondida? ¿Dónde hay las pastillas? Vale, estamos curados. Antes de subir, intenta ver si hay por aquí cosas guays. ¿Hay cosas guays por aquí? No. Vale, pues venga. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Baca las puertas. Me están disparando ahora atrás. ¿Están disparando ahora atrás? Vale. Vale, hostia. Estoy en la última. Aquí hay pastilla escondida a tomar. Pastilla escondida. Venga, para adentro. Yo recargaría para salvar a otro muchacho. La vida así dura, pero bueno. Esto es que ahora es un poco bipolar. Quiero que los mata a todos, pero que salga el muchacho. ¿Te gusta el muchacho? Pues no. Lo voy a salvar. Ese muchacho. Los rusos al final te la dan. O a la entrada o a la salida. No se dice eso. ¿Qué hago? ¿Grabo? Lo voy a grabar aquí. Me da igual. Tengo dos pastillas. Ya. La tomamos. Ahora es que tenemos potente de metrallita. Tenemos 173. Venga, vamos a grabar. Bato, velo, velo. ¡No, no! Hay otro por ahí. ¡No! 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 Menos más que no se ha partido el acrisma. Vamos a intentar recaudar aquí las pastillitas. Pastillitas. Vamos a subir para arriba un momento ahí. De arriba me he dejado la segunda planta algo, ¿no? Algo me he dejado la segunda planta pegando salto. Que así no se baja la escalera. ¿No había allí algo? No, no había dado. Vámonos. Max Payne. Vamos a grabar. Tengo suficientes también. Espérate. Con la escopeta no soy buena idea, pero con la UCI la gastamos. Hay que coger las pastillas. No. Quelo. ¡No! karame. Seguimos a grabar los ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Ya está, ¿no? ¡Dios! ¡Muere, ruso! ¡Muere, que ya de una puta vez! ¡No te ganas! ¡Tío! ¡No le pones ganas! ¡Qué tío! ¡Hasta lesionado juega bien! ¡Aguanta, Vlad! ¡Max! ¡Ya estoy ahí! ¡No, no, no! ¡Joder, joder, joder! ¿Qué estáis esperando? ¡Dad un rodeo y matadlo! ¡Matad al poli! ¡Y no he cogido la...! ¡Para que peta! ¡Cállate! ¡Cállate y muere, ruso! ¡Qué, qué, qué! ¡Me está disparando! ¡No! 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 ¡Y no hay que matar!! ¡Ya sin disparar! ¡No podrán! ¡No! 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 supongo yo que es por ahi a ver que armas tengo a ver esta lupa aquí no hay, ah contra que hay, esta aquí tío esto lo arreglo en montaje no se veía la textura pagarás por esto puto ruso pagarás cabrón bien dicho, bien dicho hijo de puto mi héroe me ha salvado la vida te daría un beso si mira, beso ruso Vinny Coñiti un cerebro criminal Coñiti está licitando a todo el que considera competencia en el mercado negro del tráfico de armas ese jefecillo de la mafia ha hecho un trato con alguien poderoso qué hacías tú para ganarte la vida palabra de boy scout inspector me he redimido he alcanzado un nivel superior vodka será el mejor restaurante de la ciudad será rico y famoso Ani erra un encanto no tenían motivo alguno para matarla ¿te has hecho daño? jajaja una cita movidita de ayer ¿te puedo tentar? supongamos que estoy de servicio supongamos que estoy de servicio venga capítulo otra hogar dulce hogar algo en la noche daba la impresión de que se había abierto una puerta un eco del pasado un antiguo monstruo que abría los ojos súbitamente cerrar los ojos te lleva a la oscuridad de tu interior y a continuación dirección desconocida hacía mucho tiempo que no dormía si lo hacía no tenía más que pesadillas estaba atrapado en una pesadilla mi doble maligno se había llevado a mi novia en una pesadilla tus decisiones son equivocadas siguiéndole había ido a parar de algún modo a una versión retorcida de la realidad la ciudad de Negra York me despertaba de noche temiendo que aquel día fuera un sueño jugado la pabarracha la pabarracha qué raro alguien deslizó una nota por debajo de la puerta era una pista aquí vive más pein más pein papá podía recoger un poquito la casa no tiene bien vamos a la de aquí el juego tiene mucha paranoia a los Twin Peaks primero también tenía un montón de cosas molonas por aquí, está la luz ahí parpadeando por aquí Max Max oh eh oh mona es un secreto no puedes decírselo a nada será mejor que lo cojas ya voy, ya voy no hay de qué preocuparse no me va a pasar nada cuando me ha pasado algo Max está aquí ya le conoce me llamaré cuando se acabe tenemos que entrar Payne está ahí saben que lo sabes tienes que huir Max Payne suelta tus armas y sal con las manos en alto este es el último aviso ya puedes correr Payne vamos a disparar no necesitas abogado solo dinos lo que has hecho Payne, estás acabado todo lo que digas será utilizado en tu contra ¿qué escondes? ella está viva, ¿no? todo el que se te acerca acaba muerto has matado a tu familia los has matado a todos confiesa tengo derecho a una llamada ya has llamado no tientes a la suerte siéntate no vayas a hacer ninguna contra suelta el arma la ha disparado el otro que el que corte que el otro se ha cargado a la otra el otro y el otro élite y el otro fue yo cuando te despiertas el mundo está aborroso lo que en sueños estaba claro no tiene sentido nada de rescates surrealistas ni de salidas fáciles pero estás despierto pero estás despierto capítulo 4 capítulo 3 ha sido un poco flojo un poquito flojo alguien me despertó llamando a mi puerta me preguntaba cuándo aparecerías Max no he venido a matarte ¿no me vas a pedir que entre? voy poliado estás en peligro los dos lo estamos han puesto precio a nuestras cabezas nada de los dos eres sospechosa de asesinato debería detenerte me ocultaba tras la placa la realidad la realidad nunca es como crees que será me han encontrado ha sido un error espera mona me había despertado tal como vino se fue y ahora me estaban disparando tenía que encontrarla averiguar qué estaba pasando ahora tengo algo ah vale soy Max estoy en casa tengo un francotirador fuera y parece que hay más pistoleros tras la puerta acercándose necesito ayuda Max bien aguanta te sacaremos de ahí ¿quién va a por ti? no sé no lo sé me tengo que ir vale por ser amaca vamos a grabar F5 supongo yo que tenía autoguardado esto pero claro este juego es antigüete hombre los tripicines que siempre nos gustan la lavadora vamos a dejar las cosas recogidas ahí la mierda está bien puesta es que funcionan las retratas funcionan cosa más bonita vale vamos por aquí que no nos dispare el amigo de las niñas no se abre ese está ahí y no me he dejado nada no pero bueno este hombre está rodeado de muertos ¿habrá alguna abierta? por dónde no no de eso nada espera alárcale nadie me va a echar de mi casa cuidado con la pistola señorica es el inspector del 304 como esta si la necesita vale no quería dispararle no me dejó elección esta es mi casa tengo derecho a defenderme la leche tengo derecho a defenderme buenos días supongo yo que es por ahí pero bueno por el problema qué tengo que hacer cómo llego hasta allí podría llegar con un super salto del tiempo para que no y y wey te vuelve a ponerlo lo irán me están metiendo Estábamos esperando ¡Disparad! ¡Disparad! ¡No te puedes! ¡Cubriste! ¡Toma vos! Bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué muerta Martín! ¡Osama Boniza! ¡No me gusta nada este arma! ¡Cállala más! ¡Vamos a coger nuestras pistolas! ¡O la automática! ¡Automática! ¡Madre mía! ¡Está más fatal de lo nuestro! Voy a investigar un poco a ver si hay por aquí ¡Ya se ha dormido el hombre! ¡Qué buen sueño tiene! ¡Me alegro para él! ¿Y esa moza? Vale ¡Ahora sí nos dan pastillas! Vale ¡Solo estoy de paso, señora! ¡Qué muchacho más agradable! ¡No como esos de arriba! ¡Dicen que están haciendo reformas! ¡Pero está demasiado tranquilo! ¡No traman nada bueno! ¡Madre mía! ¿Cómo está la cosa? ¡Peringa no se! ¡Ostras! ¡Deberías tomarlas tú también! ¡Sí! ¡Dámela, dámela! ¡Están en el baño! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Vamos a estar bañado! ¡Hostia! ¡Se ha caído! ¡Perdona! ¡Mosa! ¡Mosa con experiencia! ha dicho que está en el baño, pero quítese que la van a matar dónde está el baño? ha dicho que tenía pastillitas para mí pues no tiene pastillitas, quítese usted señora no veo nada, te va a dar borundanga, pero bueno, si a mape le da igual todo me da lo que me entregará o qué? me va a apagar, a ver si, creo que le tengo que dar a la E mira, ya me abre el baño, mírala, oye, pues no tiene mal perfil, ábreme el cuarto baño ya ue, 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 para mí, para mí, venga, todo, 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 venga, vamos a grabar, F5 partida guardada, vamos a tirar del bate que estamos a ver, lo de tirar del bate no le gusta mucho vale, y ahora por dónde, como en el chiste, ahora por dónde por dónde es tendré que saltar, no por la ventana, claro a ver, por la ventana hay que darle un besito a la rusa qué ruida anciana pero bueno, cambio, tarda muchísimo en sacar el arma no he dado no vale no tengo, no tengo granada el oso soy con la copita lo mejor cobarde, pecador ¿qué ruida anciana? guarde ¿Me lo he cargado? Creo que sí No, ¿o está ahí? Creo que me lo he cargado El parkour no está bien implementado Vale Sé dónde se esconde el francotirador La habitación estaba repleta de aparatos de vigilancia Me habían espiado durante días, semanas o incluso meses Habían grabado y analizado todos mis movimientos Qué egocéntrico El sitio era la prueba con la que un paranoico soñaría Me había despertado Tal como vino se fue Y ahora me estaban disparando Tenía que encontrarla Averiguar qué estaba pasando A ver, tengo algún... Ah, vale Winterson Soy Max, estoy en casa Tengo un francotirador fuera Y parece que hay más pistoleros tras la puerta Acercándose Necesito ayuda Max, bien, aguanta Te sacaremos de ahí ¿Quién va a por ti? No sé, no lo sé Me tengo que ir Vale, por ser más que vamos a grabar F5 Supongo yo que tenía autoguardado esto Pero claro Este es pero antiguo Hombre Los tripicines Que siempre nos gustan La lavadora Ahora vamos a dejar las cosas recogidas Ahí la mierda Está bien puesta Ahí Es que funcionan Las retratas funcionan Cosa más bonita Vale, vamos por aquí, ¿no? Que no nos dispare el amigo de las niñas No se abre Ese está ahí Y no me he dejado nada Pero bueno Este hombre está rodeado de muertos ¿Habrá alguna abierta? ¿Por dónde, eh? Vale Vale No quería dispararle No me dejó elección Esta es mi casa Tengo derecho a defenderme La leche Tengo derecho a defenderme Que no diga Supongo yo que es por ahí Pero bueno Por otro lado ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo llego hasta allí? Podría llegar con un super salto El tiempo ¿Para qué, no? ¡Sí! Güey ¡No! ¡Vuelve a ponerlo! ¡Lo irán! ¡Me están tirando! ¡Buenito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué muerta Martín! O sea, me agoniza A ver No me gusta nada Este arma Cállala más Vamos a coger Nuestras pistolas O La automática Automática Madre mía Está más fatal De lo nuestro Voy a investigar Un poco A ver si hay por aquí ¡Se ha dormido el hombre! ¡Qué buen sueño tiene! Me alegro por ahí ¿Y esa moza? Vale Ahora sí No te dan pastillas Vale Vale Estoy de paso señora ¡Qué muchacho más agradable! No como esos de arriba Dicen que están haciendo reformas Pero está demasiado tranquilo No traman nada bueno Madre mía ¿Cómo está la cosa? ¡Peringa roche! Oye, ¿no te das aquí? ¿Deberías tomarlas tú también? ¡Sí! ¡Dámela, dámela! Vale, vale Venga ¿Dónde está el baño? ¡Hostia! ¡Se ha caído! Perdona Moza Moza Con experiencia Ha dicho que está en el baño Pero quítese Que la van a matar ¿Dónde está el baño? Ha dicho que tenía Pastillitas Para mí Pues no tiene pastillitas Quítese usted Señora No veo nada Te va a dar Borondanga Pero bueno Si a más pele Le da igual todo Ah, vale ¿Me da Lo que me entregará ¿O qué? Te voy a apagar A ver si Creo que le tengo que dar A la E Mira, ya me abre el baño Mírala Ah, oye Pues no tiene Mal perfil Ábreme el cuarto baño Ya, hombre Ué, 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 ué Para mí Para mí Venga, todo, todo, todo Venga, vamos a grabar F5 Partida guardada Vamos a tirar del bate Que estamos a... Lo de tirar del bate No le gusta mucho Vale, ¿y ahora por dónde? Como en el... Como en el chiste Ahora por dónde ¿Por dónde es? ¿Está zonzo? Tendré que saltar No por la ventana, Karol A ver, por la ventana Hay que... Hay que darle un besito A la rusa Qué ruida Anciana Pero bueno Cambio Tarda muchísimo En sacar el arma No he dado No, vale No tengo No tengo Granada Qué ilusos soy Bueno Con la copita A lo mejor Cobarde Pecador Te puedes esconder Cubarde ¿Me lo he cargado? Creo que sí No, o está ahí Creo que me lo he cargado El parkour No está bien implementado Mal Sé dónde se esconde El francotirador La habitación Estaba repleta De aparatos De vigilancia Me habían espiado Durante días Semanas O incluso meses Hola Habían grabado Y analizado Todos mis movimientos Egocéntrico El sitio Era la prueba Con la que un paranoico Soñaría El edificio Templo Como en un seismo En la dirección De mi apartamento Llegó el sonido De una explosión Ah, vale Que no he visto aquello Ni he cogido El rifle Me cancha la mano Tengo que mostrar No he conseguido No he conocido No he conseguido vale, estaba así, estaba así me ha costado aquí todas las mujeres vale, Matisita digo, denar cualquiera que vea a este tío dirá, mal loco qué tío mal loco no podría pasar sin el código tras la puerta estaban las suites no suponían una mejora significativa sobre los apartamentos normales está loco, Socorro, quiere limpiarme muere, ahora sí no, corre, 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 corre gracias tío, me ha salvado han atrancado la puerta por fuera qué tiempos la tiranía de los limpiadores bueno, hay alguna otra salida por el tejado, por donde las palomas supongo necesitarás el código del séptimo piso él lo sabe y ya conoces a Edel por cero pobre esos limpiadores locos han invadido su territorio que es gracioso se ha echado a dormir qué bien, qué buena política de este hombre es gracioso no me va a dar pastillitis pastillitis pastillitis, por favor no me va a matar ¿qué hago? ¿grabo? es que tengo poca vida no me va a grabar se ha echado a mano, ¿eh? que hacer que una acción donde pasamos a apuntar más cerca a ver, hay alguien aquí podría dar un botecillio de algo, ¿no? ¡Hey! ¡Hey! policía policía necesito el código del séptimo piso claro, claro me lo sé, me lo sé un momento sí seis, seis, siete contigo a la bestia, ¿lo entiende? sí, lo entiendo vale qué desea aquí vale y se queda ahí donde está un pancho, ¿eh? ¿qué hago? ¿grabo? si es que tengo muy poquita vida no es lo mismo hazme caso entiendo lo que madre mía no te puedes despistar no hay nadie vale ahora sí nos recuperamos vale vale lo voy a grabar grabamos aquí ¿vale? y después continuamos un ratillo o bueno ya lo dejamos para otro día ¿vale? que ya se ha hecho un poquitín tarde no, que ruido ya mañana hago un reto a mostrar normal y corriente que me apetecía jugar este juego ya está ¿qué pasa? quería jugar primero pero no era posible lejos que lo pasacable ya está Gracias.